La señorita Elizabeth es, por añadidura, premio extraordinario de piano y canto. Educará tu voz para que el día de mañana te luzcas en las fiestas de sociedad. Sí. Encantada, Marisol. Mucho gusto, señorita Elizabeth. A ver, canta un poco para que la señorita Elizabeth se haga su composición de lugar. ¿Cantar yo? Bueno, pero si acabo de llegar... ¿Es que llevas la voz en la maleta? Basta de remirgos, canta. Pero si yo, que te lo diga tío Pablo, me puse a cantar en el viaje y... ¡Pum, pam, pim, pum! Hubo un explotón, ¿verdad? Sí, sí, Marisol. ¡Qué explotón, papá! No me fío de tío Pablo, canta. Bueno, si se cae la casa, allá tu abuelito. Que se caiga, canta. Cuando me voy, cuando me voy soleta perla, Madre mía, la gente no se mira. Mira, es la belleza mía. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Formidable. Creo que la señorita Elizabeth te va a ser muy necesaria. ¿Quién me dijo a mí que eras solista en el colegio? No te engañaron. Cuando cantaba, siempre me quedaba sola. Si has pretendido hacer un chiste, he de advertirte que no me divierten los chistes. Buenas tardes.